El alcalde del Distrito Municipal, Pedro García, Yeudith Rodríguez, dio el primer palazo para la construcción del Parque Gignasio del Distrito. Una obra que tendrá un costo de 8.5 millones de pesos y que impactará de manera positiva a los municipios. Los fondos fueron aportados por el gobierno central que encabeza el presidente Luis Abinader a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia. El alcalde agradeció el apoyo y la confianza del presidente Luis Abinader a quien definió como un hombre humano que siempre piensa en el bienestar de la gente. Hoy damos la apertura a un acto histórico. Esta inauguración de este primer Picasso, de este gimnasio que se va a realizar con la ayuda de Dios. Quisiera agradecer al gobierno del presidente Luis Abinader y también a la alcaldía que representa a Yeudith Rodríguez por haber tomado nuestras capacidades tanto profesionales como personal en cuenta para la realización de esta obra. Dicha obra tiene una inversión de parte del gobierno central a través de la alcaldía de 8 millones 527 mil pesos. Estas obras ayudan y fomentan el desarrollo de cada una de las comunidades, ya que aumentan la plusvalía de la misma comunidad y ayudan y contribuyen con el desarrollo saludable de las personas. Estamos construyendo hoy aquí un parque gimnasio por la visión que hemos tenido de darle a Pedro García un carácter de belleza y un carácter de, vamos a decir, de un espacio digno para que la gente que camina todos los días por la mañana pueda darle una cuanta vuelta a la manzana y quedarse aquí en el espacio del gimnasio donde tendremos una persona que va a dar algunas instrucciones para que haga algún ejercicio. Pero esta obra no pudiese ser una realidad sin el apoyo de nuestro señor presidente de la República. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, que siempre está pendiente a ayudar a las comunidades como Pedro García y otras más del país, pues nos hizo un aporte para que nosotros, a través del ayuntamiento de Pedro García, hiciésemos esta obra hoy aquí. Que es una realidad que ya le hemos entregado al ingeniero un avance de un 30% para que se inicie la construcción y las personas que tienen dudas sobre la construcción del gimnasio, les puedo asegurar que se va a hacer con mucha calidad porque siempre es uno de los temas fundamentales que le he dicho al ingeniero, de que sea una obra de calidad, de que beneficie a Pedro García y,